muy buenos días felices días últimos días del 2023 ya este ya se siente próximo el 2024 entonces voy a hacerles un vídeo muy tempranito por algo que yo vi ayer en facebook esta es la planta duncaona una tailandesa de las que se estuvieron vendiendo este año el vídeo lo hago especialmente por la señora evelia chaires un cordial saludo para ella una de mis fieles seguidoras desde hace muchos años para ser exacta creo que es mi seguidora número 3 este es una de mis fieles seguidoras yo en persona no tengo el gusto de conocerla pero por ella siento un aprecio grande porque pues como les digo yo me he dado cuenta este al paso de los años de que es una fiel seguidora ella tiene mucho tiempo siguiéndome como les digo es la número 3 es una de las primeras que me dejó un comentario en mis primeros vídeos y cuando tenía como tres seguidores entonces yo vi un comentario de ella de una planta que compró que la compró en un tono y ahora la planta está en color de rosa este yo a veces no me gusta meterme en problemas en cosas porque casi cada que hablo casi cada que opino algo y la gente lo ve por el lado malo pero no es con la mejor de las intenciones este ella ella comentó que compró una planta y pues nada que ver con lo que ella había comprado no yo esté ahí le comenté que la planta si es si es son plantas tailandesas que apenas se vendieron este año y que pues todavía no les conocemos todos los cambios nada menos yo cuando yo empecé a vender esta este creo que fue a principios de año se las vendí con tanto gusto les dije que la fuchsia porque si está en un se hace en un color fuchsia grande jumbo preciosa al menos para mí es una una favorita de las tailandesas de este año yo casi no guardo nada de tailandés nada porque pues como les digo es planta comercial no 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 quiero pero las que son muy bonitas y guardo para para plantas madres de semilla entonces de estas y incluso me había quedado varias al último terminé yo creo con dos esta y otra nunca una y cuando yo se las empecé a vender pues yo les se las vendía como la fuchsia la fuchsia la fuchsia bueno ya en verano que empezó a salir la planta que ya estaba ahí lista de marzo este luego me encontré una con un triángulo verde preciosa con ese nombre y voy y hablo con la señora la encargada de ahí oiga le digo esta planta yo la vendí aquí en primavera este bueno yo vendí una color fuchsia le digo con este nombre le digo pero no se equivocarían le digo pues ahora está en triángulo verde trae el mismo nombre y me dijo la señora pues así llegó de allá dice pues no le podemos cambiar el nombre de tailand así llegó ah ok ok pues está bien y yo incluso creo que en unos vídeos hasta les dije no pues trae el nombre de la fuchsia pero pues nada que ver ahora está con un triángulo verde es para mí era completamente diferente era un sueño de planta con su triángulo verde bonita pero con el nombre de duncaona dije no pues no es pero qué creen que ya luego que la tuve aquí que echando más floración y eso pues si era era la duncaona entonces por eso yo este sí a 100% puedo asegurar que si es la misma planta como ahorita está vean la tengo en color fuchsia así como todas las plantas tienen sus cambios la mayoría la mayoría tiene cambios entonces la duncaona es fuchsia pero en verano hecha triángulo verde y también quiero que sepan que a veces a veces lo echan a veces no algunas simplemente en un año nos sorprenden con un tono y no lo vuelve uno a mirar así yo he tenido ya experiencia de algunas plantas que estoy esperando su tono en que la compré y nunca más entonces yo quise hacer el vídeo porque en comentarios comentarios a veces es difícil estar explicando todo como en un vídeo y al mismo tiempo sirve para mucha gente que tenga esa duda entonces si para la señora chaires le para que esté tranquila porque se siente bien feo a veces que que diga uno me defraudaron me engañaron confié en esta persona y es me mandó otra cosa que no era así es si es yo vi la floración y si es esta es la misma esta es la misma y ahorita no tiene no tiene nada de triángulo verde es preciosa también se puede reconocer en la espina y en la hoja pero yo vi sus plantas este yo no estoy defendiendo la vendedora porque yo ni ni sé quién se la vendió y no no me gusta como les digo entrar en esas cosas yo solamente cuando alguien está vendiendo una planta que no es por ejemplo de las mías que me han agarrado fotos y están vendiendo una y anunciándola con la mía y nada que ver entonces sí sí también pues ya claro porque nunca me ha gustado que engañen a la gente así de esa manera pero esta vez para que la señora chaires esté como tranquila si es su planta ojalá que en verano le dé el color posiblemente se lo dé a la mejor no nunca se sabe a veces también por el sustrato pero si su floración de la tunca una es esta es esta y sí pues sí sí es su planta y muchas tienen esos cambios entonces a veces es bueno saber conocer todos los cambios pero algunas plantas tienen hasta siete cambios y difícil de creer pero cierto este esta es la hawai esta es hawai en verano esa anaranjada ahorita su floración nueva la está dando color de rosa yo a la señora nereida comparan se la he visto se la he visto en unos tonos divinos incluso con verde con verde como unas rayas rojas es pero pues ella está en otra área diferente a la mía entonces yo digo que todo depende todo depende de del área en que en que se encuentre pero está también tiene sus cambios miren la saqué rogando a dios que me agarrara una semilla es bien difícil la hawai aquí ya está formando semillas ahí ahí y acá pero he hecho muchos ramilletes aquí miren aquí está también formando semilla y aquí en esta quien no sueña con una plantita de hawai hoy acá también pues si va a este no estás nada estas tres de canada si va a dar como unas semillitas pero me echó tanto ramillete como para que me hubiera dado unas 50 60 semillas pero algunas plantas simplemente no quieren por más que uno aquí se las ofrezca las abejas no por ejemplo esta es la de estrella milagrosa yo la tengo por años nunca he podido sacarle semilla este año finalmente ahí vi que lleva poquita y con tiempo ya le puse su bolsita no la quiero perder porque estrella milagrosa es bien bonita es bien bonita y ya está también que que la saqué con la esperanza de sacar unas semillitas nada esta es la rosa de castilla una de mis demás divinas plantas y este miren nada nada pero digo bueno posiblemente siquiera dio polen para otras plantas esta es bellísima pero no saqué dos matas porque nada más tengo dos matas pero ninguna ninguna agarró semilla hay unas plantas muy difíciles muy difíciles entonces pues así están todas casi todas tienen cambios hasta las rojas las rojas a veces abren en color color de rosa luego se hacen fuchsia este ya lo último rojas incluso algunas abren en amarillo entonces pues solamente quería este quería decirles eso porque porque es bueno mencionarlo para toda la gente que las plantas tienen cambios yo cuando empecé a veces me contactaban señora no me vendió la planta que quería que yo quería no si como que no si sólo esas tenía no pero que salió otro color y yo todavía no sabía mucho de los cambios pues tráigamelas en la cambio y luego a la otra señora la planta no pues no le digo pues es que es esa cuando vendí la rich red por ejemplo ahí había vendido lo de tres rojas en ese tiempo y venían y veían rich red tan bonita y y se la llevaban y luego ya como a los meses al año me decían que no era no pues como les digo yo no sabía que las plantas cambiaban ahora ya lo sé por ejemplo la sunrise tiene esta la sunrise tiene siete cambios muchos muchos cambios y michelle michelle también hay muchas que tienen muchos cambios entonces este pero sí de que si le le hacen a uno chanchullo como luego dicen si le hacen porque algunas nomás con que se parezca poquito ponle ese nombre porque se parece no no se trata de eso hay muchas que se parecen yo a veces subo alguna semilla y me dicen yo la tengo y suben su foto pues es que se parece pero no porque la semilla pero yo no ya no yo no explico no contesto no nada yo en youtube es como ya se los he dicho siempre este si hay pero si de que hay plantas bien similares sí pero uno no tiene que no tiene que ponerles el nombre nada más porque se parece porque luego de ahí vienen este las confusiones y saben pues a veces el más perjudicado no es el cliente el más perjudicado siempre va a ser uno porque porque se va a crear mala fama de decir pues esa persona me vendió algo que no era entonces este si hay que tener mucho cuidado con eso yo no puedo decir nunca me ha pasado nunca me va a pasar si puede pasar a este a veces uno si se puede uno confundir pero ya una cosa es que uno se confundió y otra cosa ya es que de hecho pensado planeado uno venda una planta que no es por agarrar un dinero no no se vale no se vale porque siempre uno tiene que voltear las cosas si a mí me lo hicieran no me va a gustar no me va a gustar que me engañen entonces si uno no quiere que le hagan algo a uno uno primero tiene que cuidar también de uno no hacérselo a otra persona porque no en esto no vive tantas experiencias tantas cosas yo todavía me acuerdo de este en el 21 que vendí los los esquejes a raíz desnuda no no puedo creer que entre esos esquejes venía la común y este en mi grupo vi que una señora puso que había comprado esa planta a otra señora que a mí me había comprado que era de mis colecciones y yo siempre dije no pues esta señora lo hizo para vender para vender dijo que era de mi colección pero eso fue pues para hacer la venta pero no quise decir nada y porque pues iba a ser sentir mal a la señora no pues cuál sería mi sorpresa que de los esquejes que yo me dejé después me va saliendo la común con el inventado nombre de rose ese nombre traía rose y como venían sin hojas venían a raíz desnuda a mí me salieron y luego la señora de florida me dijo lo mismo oiga entre sus esquejes me vendió la común no sé si le vendí común porque usted me pidió las ramas grandes de mi mata que me dijo que era diferente no dice aparte en los esquejes yo no le podía creer a veces ven que el como les digo siempre hay que ver para creer yo como le iba como iban a venir ahí esquejes entre esas estaban recién llegadas de tailand pues me salieron me salieron de las comunes entonces yo yo a mucha gente a mucha gente le vendí me compraron porque yo compré mucho esqueje unos 200 o más tal vez y entre esos esquejes yo les vendí de la común sin saberlo sin saberlo cuando a mí me ahí tengo una mata miren todavía esa esa mentada mata ese es aquí a ver esa no es esta esa es esa es la común es la común y venían los esquejes con razón venían tan grandes y bonitos desarrollados eran los más grandes no pues yo dije no es que la rose y tiene tiene como tres nombres yo la he visto en el vivero de aquí de los ángeles donde yo compro cada vez les llega con diferente nombre se las he visto con tres nombres yo incluso la otra vez este en el grupo les dije miren esta es la común viene con este nombre y viene con este para que no se dejen engañar porque digo nos pasa una pero tenemos que tener cuidado de que no nos vuelva a pasar entonces sí ahora yo cuando me acuerdo así de la señora que tan contenta que publicó eso hasta saben que no puedo ni pasar saliva de decir pues si nos vieron la cara todas pero si me la ven a mí imagínense imagínense pues yo que que iba a imaginar que iba a imaginar que esas mentados esquejes tan preciosos grandotes gordos saludables era la común pues con razón estaban tan bonitos entonces este bueno yo creo que me voy a despedir solamente muy temprano quería hacer este vídeo para dejarles saber eso de la dunca una la tailandesa que yo se las vendí como fuchsia estoy segura que ustedes más bien la recuerdan como la fuchsia la fuchsia esa es la dunca una en la que echa el triángulo verde y luego empecé a vender otras no pues que la del triángulo no que la del triángulo miren esta semilla ya ya se cayó hay anoche soñé que hacía tanto tanto aire a lo mejor incluso hizo aire que les dije la del triángulo pues ya luego que empezó a darme flor aquí vi que la del triángulo y la fuchsia es la misma ya a la hora de enviarlas yo se las envié con el nombre de dunca una dunca una pero yo para vender la fuchsia para que supieran qué color era luego que la del triángulo pues dunca una la misma entonces miren mis andans también me va a dar semilla es otra de la que quería sacar también ahí se le ve apenas la está formando y solamente como en dos florecitas en esa y en esta miren hay con una con una mata que le saque a las andas y otra la hawaii pues ya yo quisiera siquiera unas dos tres a cada una pero si no se puede este de la golden sunrise es otro consejo que les quería dar qué bueno que salió este tema cuando agarren una mata nueva saben que no se esperen para el siguiente año en cuanto agarren una mata nueva enfóquense en sacarle semilla ese mismo año porque si perdemos un año imagínense esperar a que la mata crezca y hasta el otro año si la mata está chiquita no importa yo siempre se los he dicho miren aquí tengo la que se llama gabriel esta es gabriel y la saqué bien chiquita no agarro nada pero yo la lucha se la hice es una hija de de new hop porque gabriel es bien bonita bien bonita entonces con que y ya vieron la que saqué de hija de garra de dragón chiquitita en dos pulgadas y la saqué y es así agarró semilla entonces desde el otro día les quería aconsejar cuando ustedes compren una mata un ejemplo que este año salió la madonna inmediatamente órale a ponérsela las abejas para tratar de de agarrar semilla este año yo agarré esta esta es la golden sunrise ya tengo adentro tengo unas 18 matas de ella entonces de semilla no vayan a pensar esquejes de semilla porque miren cómo dio de flor y todavía le tengo porque es de esta última vez están tres bolsitas miren una la amarilla y acá está otra blanca y miren toda la la flor que trae acá está la tubo medio semilla ahí trae botones aquí todavía no se le ve pero cuando se agarren una mata nueva no pierdan el tiempo no lo pierdan el tiempo es primordial este de la carpeta roja igual igual llevo mucha semilla entonces este eso se los quería aconsejar aquí tengo la verano caliente verano caliente hija de golden stay ahí lleva semilla aquí también estoy esperando que le crezca un poquito aquí también está formando semilla sí 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 porque son ideas a veces chiquitas pero ideas que nos pueden ayudar tanto en cuanto agarren una mata enfóquense en agarrar semilla esta es flor de cereza la acabo de sacar la tengo dos años no he podido sacar la semilla porque flor de cereza nunca me había dado centro siempre salía la flor cruzada pero esta vez miren aquí trae centro le dije ingrata es fin de año es fin de año pero pero no importa porque si andan dos abejas entonces esta es flor de cereza aquí la tengo con la esperanza de que y la tengo cerca de hawai cerca de las de las meras buenas entonces si este pues ustedes ustedes saben el año está por llegar y vienen y vienen plantas bonitas así que lo que agarren nuevo no pierdan su tiempo y saquen semilla esta esta es anaranjada también aquí la tengo todo esto está esta es madonna a madonna no le pude no le pude agarrar pero está la acabo de sacar y miren ya trae semilla sea yo creo ustedes se acuerdan cuando la saque es la hija de dulce tentación y las cuatro flores llevan semilla la saque dije no pues vamos a ver cuando les dije que estaba este sacando aquí para las las plantas pues bueno ahí está la como les enseñé la hawaii la esta como se llama sandans esta también se había pasado todo el año la floración de verano y no le había sacado semilla y ahorita es ese ramillete se ve que va a formar semilla ese también esta ya la tiró pero también trae a veces como les digo dos tres porque algunas nada más no es fácil algunas dan muchísima pero algunas pues no quieren entonces esta es divina providencia este año saqué muchas de divina providencia es muy buena para dar semilla la que se llama garra de dragón también bueno pues entonces que les digo esta es la quina de golden miren cómo lleva también tenía poquitas flores esta la compré este año este año la compré no la tenía y miren yo ya llevo semilla en sus cuatro flores llevan semilla en sus cuatro flores llevan semilla acá tiene otro ramillete lleva semilla hija de golden stay king of the golden entonces este año fíjense este año no pierdan su tiempo no pierdan su tiempo por ahí un saludo a todos me estoy riendo de que alguien dijo que que les abro los ojos pero pues es que saben que a veces a uno no se le ocurre no es que a veces hay cositas detallitos que uno no se le ocurren entonces cuando alguien le da ya nomás hace esto es como prender un foquito como darles la idea y inmediatamente oh sí y ya de ahí siguen llegando ideas siguen llegando ideas por eso este miren acá tengo la de baby laura vean qué preciosura o sea yo me estoy enfocando en agarrar semilla de las mejores las mejores baby laura está bellísima es un sueño de planta luego está anaranjada que saqué este año también me la traje déjenme ver si miren aquí le estoy viendo que se le está formando semilla ahí ahí y acá también es una anaranjada jumbo bonita nueva esa es una semilla nueva dando flor por primera vez entonces si yo me enfoco me enfoco en sacar semilla en pues si de las nuevas luego luego no pierdo tiempo por eso a veces tan chiquitas a la mejor hasta se preguntan y cómo ya lleva semilla porque yo me las traigo esta es la que se llama aloja no me agarró nada nada de semilla pero yo lo intenté esta es la otra madona tampoco esta no me agarró nada no lleva nada y una vez quitarle la flor para que eche nueva esa no me no me agarró semilla pero lleva tres ramilletes ahí que va a dar flores y como la abeja todavía anda aquí entonces hay esperanzas corazón de fresa no agarró semilla y miren es tan divina no sé si la traje tarde porque no la quería sacar tampoco no la quería sacar pero pues ya ahorita ahí trae flores nuevas esta es hija de la vida es bella la corazón de fresa muy preciosa entonces y aquí está la que se llama garra de dragón muy buena para dar semilla me voy a despedir porque que creen que me voy a poner a envolver tamales ahorita tamales de rajas entonces ya me iba a poner tengo todo listo pero dije no si si yo me pongo ahorita a envolver los tamales adiós vídeo y como anoche vi eso del de la tunca o no no pues quería darle la tranquilidad a la señora chaires de que si es su planta lo que pidió entonces bueno aquí me despido con el nuevo rey miren qué bonita va muchas gracias buen día cuídense mucho y hasta pronto con el siguiente vídeo